¿Qué es lo curioso que en su libro, que las cartas no están completas? No, yo uso fragmento de las cartas, yo no hice el libro con las cartas completas, porque ya le digo, lo voy viendo todo lo que él escribe, de lo que yo voy llevando en la trayectoria del libro. Claro, por eso en cierto momento me refería que el libro está muy bien estructurado, muy bien pensado, y a eso me refería, porque por ejemplo, las cartas tampoco se presentan en orden cronológico, hay cartas que van y vienen, hay muy pocas alusiones personales y políticas también a la realidad de la isla, o sea, ya el comunismo como tiranía, hay el entusiasmo que se manifiesta al principio y que mucho manifestar, pero ya a medida que van entrando en los 60, ya en los temas, a menos, los fragmentos que usted seleccionó para su libro, la parte política está un poco apartada. La pregunta básica es, ¿por qué excluyó todas esas partes de las cartas, de tema personal, de tema político, por qué rompió lo de cronómico? No, fíjense que en el mismo camagüeno yo utilizo fragmentos de novela, y utilizo fragmentos de taras artísticas que se explicó cuando estábamos en los 60, porque ya le digo que lo voy viniendo a hechos, pero voy ganando. Yo uso esos fragmentos para que digan, por ejemplo, el poco algo de copuyo, cuando hablo de El Patronato, que era una casona donde una tía de los otros, donde trabajaba, y ese es el cuate de la novela de los cronómicos. Por eso, ahí es una novela, por supuesto, que él sabía que quería escribir, y esos fragmentos de taras artísticas se refieren a la tía, o algo así, porque para que él vaya participando con su opinión, no a que me dijo, ni lo que me dijo, sino con lo que él dijo, de lo que yo estoy escribiendo. Y en cuanto a la parte política que le hice, pues él no hubiera nada político, porque no decía, yo pongo lo necesario de mano, a ver si decía en alguna parte, se lo imaginan, porque si se perdían, sin que dieran nada. Díganme usted, no sé si ese es que ellos se conectaron, porque él sabe yo que es cierto que ellos tendrán aspecto político algo, pero la que nos mandaba a nosotros, se asquería de hablar de eso, para ver si nos llegaban a la parte, a ver si nos comunicábamos de alguna forma, no había llamadas telefónicas fáciles, tampoco de ser en ese momento, de cómo no se podían hacer, y todavía no era tan fácil, como ya en los últimos años, antes de morir, así que si de pronto se podía hacer la directa. Me gustaría imaginarme, y si es lo que me ayuda a esa cosa de la imaginación, ¿qué parte de las cartas quedaron excluidas? ¿Qué en los fragmentos, en todos los fragmentos, quiero imaginarme el resto de una carta en particular? Bueno, mira, de las cartas en particular, no hubo excluido nada que fuera necesario excluido por algún motivo, porque eran cartas muy familiares, muy... Y entonces, ¿qué era excluir? Pues, por ejemplo, ¿qué le decía a Manuel Manuel? Pues, estoy tratando de educar por un elemento bonito. Esta es medicina, pero aquí con ese nombre no se conoce, y datos como esos, que no aportan nada a nosotros como familia, siempre que era nuestra complicación, pero que no aportan nada ni dentro de su vida literaria, ni dentro del libro, ni lo que yo iba llevando. Pero no hay nada que... En otras cartas están bien, porque muchos de sus cartas se iban a escoger lo que estaba haciendo, lo que estaba escribiendo, lo que estaba en ese momento trabajando. Tiene esa idea del libro, y eso es lo que logra en el libro, y lo transmitir, en el estado de su obra. Pues, le digo, la verdad es que yo nunca la puse completa que hubiese podido sacar un libro de tal, porque me pareció que ya ese peso de que voy a contar a un colectivo, de esa comunicación de invitar a su familia, no era nada que aportar, y era algo que era familia, y era algo que, bueno, nací en ese momento y no pensé que yo era... no de interés, porque de interés no es esa parte, pero que fueran lo menos como que le lo hubiera. Quisiera imaginarme otra cosa más, a ver si me ayudan. Las cartas que ustedes le enviaban a él, ¿qué le ponían a ustedes en sus cartas? Miren, esa pregunta está muy buena, ¿sabes? Porque él protestaba mucho, no me escribía, no me escribía. Mi mamá sí le escribía peligrosamente. No voy a usar el problema de lo escribí. Yo soy el que no quiero con los teléfonos y hablar. Pero le escribí a él, pero ¿qué pasaba? El mundo de él era un mundo muy amplio. Él hacía cartas inmensas y... Y, mira, las cartas creen que estaban muy bien, lo que voy a decir que estaban muy bien. Como a nosotros somos niños, que tenemos una diferencia de edad, que es mayor que yo, a muchos iguales podían ir acá, pero no, podían ir acá. Entonces, siempre quedábamos en el acuerdo de donde tú vayas, que lo tienes que contar todo, 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 todo y como si hubiera ido. Y si yo voy, te lo puedo irte así. Así yo le contaba a él cuando él llegaba desde el casillerato, que ya había pasado en el acabo José Hidro Fernández, que era que él tenía que hacer un interés, y le contaba que iba a pasar. Y él, supongo, por lo único que él esperaba que yo le gustara eso. Y esas cartas estaban muy llenas de fui a tal lugar, en la sala era así, el lugar era tanto, no se vio un cuadro, no escribía, de todo ese detalle. Como si iba a ver una película y yo, ¿qué vas a ver si él te va a poner estas cosas? Miren, no puedo. Usted le ponía eso también en su carta, a uno después de separarse. Bueno, eso es lo que faltaba un poco. La vida en La Habana, o que era La Habana, no era tan amplia. Ya yo era estudiante, ¿no? Y bueno, por la universidad que me pasaba mucho tiempo estudiando mi carrera, pero tampoco era una vida tan amplia como para tener tantas cosas que contar. A muchos también tenían muchas dificultades que no iba a poder estudiar, porque en lo que yo le puedo decir, mira, ¿qué tú crees que pase? No sé, algo, algún no sé, o algo que siempre lo comentamos. En lo que yo le daba la respuesta, o yo había tomado la determinación, o había perecido, si no estaba la solución. La primera vez que usted se encuentra con su hermano en Argelia. Usted viaja a Argelia, y él se entera que usted va a ir allá, y él viaja de París a Argelia, y se encuentren, y se encuentran allí. Y se encuentran allí. Háblemos de ese encuentro, de ese primer encuentro después de tantos años. ¿De qué año la hubo? Ahora de 75. De 75. ¿Cómo fue de 59, 75, tantos años, los dos han crecido, su vida han tomado cursos diferentes? ¿Cómo fue ese primer encuentro en aquello? Bueno, pues, mire, yo estaba embarazada, de aquel señor que estaba presentado, y... yo lo fui emocionada. Porque... yo llegué y al lado, pues, tocaron la habitación, y yo pensé, que era una persona de donde, que venía a decirme, que acababan de entrar, y era él que tocaba la habitación. Fue muy emocionante de nuevo, otra vez. Pero, con... cinco segundos, ya era como si estuviera un... como si. ¿Cómo lo vio? Físicamente, ¿cómo lo vio? Ese encuentro inicial, el abrazo inicial, el poderlo tocar después de tantos años. Esta cosa que dura, se muntó, como usted mismo, pero que marca profundamente. Una cosa muy impresionante. Muy impresionante. Quiero dejarlo hacer, que se recuerda siempre. Y quizás esa vida, esa voz, la pueda descubrir. Porque es una expresión muy grande de él. Que no son los mismos, que la actriz es la misma, pero que es una persona, que dejaste como... de ver con 21 años, o algo así, que lo ves después del pasado tiempo, ya... uno no lo preguntaba, pues... él se pasaba los dos casos, cantando, a ver si... sentía sus propios, así que... Y fue impresionante, conversamos mucho, mucho, de cosas familiares, muchos proyectos, eh... de que estaba escribiendo, me dijo, ahora estoy escribiendo un libro, que... se llama... Maite. ¿Y qué pasa? El 24. El 24. No era un grado, el que significaba. El 24 no es el robo, la que espera, el esperado, el deseado. Y en fin, yo estoy diciendo a la biblia, le voy a poner Maite. Me puse medio, porque me gustó mucho el nombre, entonces así, ella me sentó la... a mi mujer. Maite. Fue un alumno de... se dijo, me gustó Maite. Así que, él siempre decía, Maite. Maite nació, unos meses antes de que saliera, su papaya, la... de vida. Esa es cosa en la que conversábamos, esa es cosa en la que venían muchos en la... en las cartas. Recuerdos de la infancia, de todo el estado. Usted, en el libro, Carta a mi hermana de la Habana, eh... él va agarrándole los temas de su abuela, cómo lo está enfocando, cuándo van a salir, lo que es la expectación, incluso las reacciones y lo... y las reseñas en la apariencia. Eh... esos libros llegaban a ustedes, actualmente a la Habana, ¿no? Cuando salían o no llegaban. No. Un modelo como usted, nos envió, como tres veces. Y las tres veces, se perdieron en el libro. O en la biblioteca de alguien interesado, también en su obra, creo que haya sido eso. Pero, en muchas veces llegaba, igual que le llegaron los reportes a que yo hago referencia cuando le digo que estés en el leer, porque amigos, femeninos, no lo traían. Dedicados, sorprendidos, una gran cantidad de material. Porque ella, por ejemplo, envió a nosotros la grabación de una pieza, también, de cuando estaba haciendo la grabación de dos veces, en el año 67, en la tarde o en la semana. No, no, no. 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 Cuando aparece, y lo que se considera más polémico del libro de Severo, lo que es de donde son los mapas, con aquel capítulo tan polémico de la entrada de Cristo en la barra, etc. Diría que en un caso, yo iba a acertar, no sé, un punto de sensibilidad con algunas personas entre la isla, pero como en el caso de Severo, hacen una creación directa en algunas notaciones, pero solapadamente otras fueron muy directas. Y con esto, por ejemplo, yo pongo un ejemplo, pasó con un amor fantasma, se le hizo una reseña en un buen, muy pequeño, y de donde hizo el fantasma de mi interpretación, no es que lo haya dicho alguna persona, no habrá hecho lo de él, pero yo creo que, aunque yo creo que lo haya hecho con ese sentido, se sintieron un poco aburridos, por eso a la única esa diferencia, por el Cristo que sale de Santiago, se puede ver que llega a La Habana, por eso, fue más directa esa, porque ya ahí, a partir de ahí, ya su pasaporte, no aparece, y se empiezan a tomar medidas un poco más estrictas cuando se hablaba de él. Pero, fíjense una cosa, yo diría que la dictadura siempre ha tenido la misma música, siempre ha sido la misma música, porque está en la interpretación, ellos se ponen, vamos a decir, que en otras notificaciones, en algunas ocasiones, pues, pretenden ser abiertos. En otras, pues, pues, a las claras, son las medidas que cualquiera se da cuenta, que es una represión inmensa lo que hace. Y no creo que haya variado mucho, porque, me parece que en estos momentos, pudiera moverlo también, con acercamientos, y, que muchos jóvenes que son abiertos, cuando en la isla, pues, puede una persona estar en una huelga de hambre, o de hambre, o de esos son, simplemente porque su letra de la canción no le convenga, o no murle al Cristo. Y entonces esas cosas pasaban directamente, no se dijo nada, ¿de dónde son los cantantes de ese capítulo? Pero tampoco se dijo. En la carta hay poca alusión a de dónde son los cantantes. No tengo memoria, yo leí el libro, pero no puedo ser preciso. Sé que se menciona el libro, pero no recuerdo haber leído ninguna carta donde él hable específicamente, que exponga su opinión o algún comentario en particular sobre dónde son los cantantes. No, de dónde son los cantantes es una de las cosas que más le compensa, porque él empieza a hablar de dónde son los cantantes, desde que, sin específicamente hacer referencia a la novela, desde que mi papá, que le compraba música porque a él le gustaba la música, le encontró un disco de los Matamor y se lo envió a Francia y en ese sitio, a París, le sintió algo muy feliz con la música, dijo que eso era la verdadera cubanía y que ese nombre tan lindo, sin que fuera una pregunta, eso no lo sabe. Pero ese nombre tan lindo es lo inusual. Desde que son los cantantes, comienza con el fin de un mundo, y él hace referencia, le empezamos con el numerado y después me escribe, o me escribe también, le digo, voy a decirlo porque él me ha dicho que es un poco agresivo. Después me inscribí, pienso por él en la entrada del texto a la mano, y yo le digo, me parece que debe empezar un poco, porque, calla, es demasiado directo, ¿no? Y entonces, él no me contesté eso, pero es decirlo, he pensado que el nombre más lindo es de dos personas.